¡Silencio, por favor! ¡Escuche! ¡Siéntense! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Miren la pizarra! ¡Hablen en español! Trabajen con su compañero o trabajen con su compañera. Escriban su nombre. ¡Contesten las preguntas! ¡Marissa, cómo estás? ¡Bien! Eddy, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años ¿En qué grado estás? Quinto Aubrey, ¿quién es tu maestra? Señorita Bach Saquen los libros Saquen los papeles Saquen la tarea Saquen los lápices Levanten las manos Bajen las manos Abran los libros Cierren los libros Cierren los libros Cierren los libros No, no, no No, no No, no No, no Opinaime Y ya está. 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 Y ya está.